Y ahora todos dejen su me gusta, no les tomo más de un segundo y comencemos este video Decidí visitar mi casa a las 3 de la mañana y esto fue lo que me encontré, miren nada más todo esto Ahora me pregunto que rayos hace un payaso en frente de mi puerta y porque todo está como de color rojo Ok, voy a tener demasiado cuidado, obviamente esto no está nada bien, es bastante raro De hecho, como les digo, son las 3 de la mañana en este momento Pero a ver, ya en serio, o sea, que hace un payaso en frente de mi casa, bueno, de mi puerta, ¿no? Y literalmente porque todo está de color rojo, o sea, eso se ve bastante tenebroso Sé que son las 3 de la mañana, pero oigan, no me asusten, o sea Ok, acabo de noquear al payaso, quedó bien dormidito, miren nada más, voy a sacar la cámara Ok, eh, ¿por qué tiene sus ojos así? Creo que no tiene ojos Esto está raro, esto está muy raro, no estoy viendo nada raro Ahora voy a entrar a mi casa, voy a ver qué es lo que encuentro Ok, oh, sabía, sabía que algo no andaba bien, o sea, todo de color rojo Nunca debí visitar mi casa a las 3 de la mañana Pero bueno, ahora ya estoy aquí ¡Ey, hay una señora! Voy a ayudarla Eh, ¿cómo que no puedo pasar? Ok, esto está bastante raro, tampoco puedo brincar por aquí ¿Qué rayos? Voy a correr, voy a correr ¿Cómo? Ok, ok, me acabo de encontrar un cuerpo ahí Ahora voy a... ¿No? ¿Quién es? O sea, ¿quién es esa señora? Nunca debí haber visitado mi casa a las 3 de la mañana Suscríbete al canal si crees que fue una mala idea Ok, eh, ¿qué es todo esto? ¿Y qué hace esta luz súper fuerte aquí? Esa no, miren, pero esta, ok Eso es bastante raro justamente donde está todo esto La verdad es que no me lo esperaba, eh Ok, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? Esto, esto ya no me está gustando, eh Esto ya se está poniendo medio raro, medio exótico Aquí hay unas llaves, han de ser las llaves de mi coche, ¿no? Una sudadera Pero, ok, esas luces están súper fuertes No entiendo nada de esto No sé qué está pasando ¿Y por qué rayos hay una persona en la pared flotando? ¿Qué es esto? ¿El exorcista? Ok, voy a acercarme un poco Vamos a ver qué sucede Vaya locura que estoy a punto de cometer ¿Por qué tienen el rostro tapado? Eh, la verdad es que no sé quién sea Ni qué estén haciendo aquí Pero esto ya está muy raro Voy a salir ahora mismo de mi casa Voy a salir de aquí Con mucho cuidado Porque esto está muy raro Aparte de que las luces Miren esto, o sea Están súper fuertes Es algo que no entiendo Creo que mi casa está endemoniada, ¿no? Creo que mi casa está embrujada Y sobre todo eso es lo que ocurre cuando visitas la casa a las 3 de la mañana Voy a seguir caminando Y esto, esto, esto es mentira, ¿verdad? Esto es mentira Miren nada más ahí Son como unos cuerpos flotando en la piscina Esto ya no me está gustando No sé cómo llegó eso ahí Pero la verdad me está comenzando a dar un poco de miedo Allá siguen las personas que están en la pared flotando esto Esto está muy loco Me voy a ir ahora mismo de aquí ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ahí está la señora! Ahí hay unos payasos No sé qué está sucediendo, chicos Voy, voy, voy No, señora, lo siento Lo siento, señora Lo siento Ahora lo más raro De verdad, esto es muy raro Hay unos payasos justamente enfrente de mí ¿Eso sí tienen ojos? Aquí está el otro No sé si lo alcanzan a ver Voy a salir de mi casa Nunca tuve que haber venido aquí, ¿saben? Debería estar durmiendo a esta hora Pero bueno, no importa Ahora mismo voy hacia la casa del vecino Ok, esto es extraño Vamos a entrar por aquí con mucho cuidado Hasta me da miedo, ¿no? Siento que voy a encontrar a algo muy raro en cualquier momento Ahorita no veo nada Solamente estos dos payasos que estaban viendo fijamente hacia mi casa Y un montón de cuerpos Ok, están desmayados, espero Oh, no, miren esta locura Primero me cargo a este Ahí está Y ahora me voy a cargar al segundo Toma la papa Ahí está Uy, esta hacha está perfecta, eh Esta hacha está increíble ¡Miren eso! Esto es muy raro ¿Este también? No, no, este ¡Ah, no! ¡Sí, está vivo! Y ahora justamente aquí Está un sacerdote Como levitando con una señora O no sé si es una señora Creo que sí O es un fantasma o algo así Como que está haciendo un exorcismo, ¿no? Algo así Lo voy a eliminar en este momento Vamos para allá Vamos en 3, 2, 1 ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un padre? ¿Dónde está? Estoy huyendo, estoy huyendo ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vamos, vamos, vamos Ahí está Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Lo noqué Lo noqué Lo noqué Lo noqué Ahí está Ahí está Ahora sí En 3, 2, 1 Vamos, vamos Ahí está ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Eso sí no me lo esperaba Ok, miren nada más Cómo está cayendo el fantasma O no sé qué era No sé qué rayos es eso Me voy de aquí Me voy de esta casa Está bastante raro, ¿no? La casa del vecino ¡Ey! Esperen ¿Qué es eso? Otra vez el payaso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que era un sacerdote Sí, en efecto Lo elimino, lo elimino Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? Me está golpeando, ¿eh? Me está golpeando Ahí está ¡Oh! Tremendo golpe Ok, le voy a dar Ahí está Ok, solamente lo noqué Solamente lo noqué Ahí está Voy a ir caminando por las escaleras Aquí debería estar la señora Sí Lo siento señora Aún no puedo ayudarla Ahora después de todo esto ¿Qué ha ocurrido? Tengo que ver que Chop Este bien o no ¿Pero qué hace un payaso aquí? Ok, hay más personas en el jacuzzi No lo había visto Hay como fogatas De hecho voy a bajar ¡No! ¡No, no, 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 no me lo conté! Esperen, esperen, esperen No quiero que me vaya a ver el payaso De hecho, si bajo por aquí me podría ver Así que lo que voy a hacer es caminar por esta parte Ok, ¿dónde está todo lo que estaba en la casa del vecino? O sea, el sacerdote y los payasos y todo lo que nos encontramos De eso no me preocupo Pero se me hace raro que haya desaparecido todo Bueno, no importa Vamos a ir por aquí Voy a eliminar a ese payaso Hoy se levantó muy graciosito, ¿no? Así que lo voy a eliminar Lo reviento, lo reviento ¡Oh! Ok, esto es muy raro O sea, cuatro fogatas justamente aquí Una cruz Y Chop lamentablemente ha muerto Así que F en el chat Y los primeros 20 recibirán un corazón Ahora voy a dejar a este payaso aquí Me hubiera gustado que hubiera ardido, ¿no? Que se hubiera incendiado Lamentable por Chop, ¿no? Aquí quedó todo Ok, ahora sí iré justamente hacia acá ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto ya no me gusta, ¿eh? Ok, ok, ok Le acabo de dar a un payaso ¡Hay otro! Ok, tengo que correr de aquí Tengo que correr de aquí Vamos hacia arriba Y esto es justamente lo que había escuchado Que había llegado un coche Y en efecto Es un coche de payasos Vamos, 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 vamos Y es calvo, ¿no? No sé si tenga algo que ver, la verdad ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Ey! ¿Y el padre? No, 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 no ¿Y el payaso otra vez desapareció? Ok, yo me voy de aquí Tengo que bajar ahora mismo Aquí sigue la señora Ok, dejen ver si lo puedo abrir con el hacha No, imposible O sea, no se puede abrir Lo siento, señora guapa Lo siento, señora Ahora, pues, no sé qué hace para empezar en mi casa De verdad, o sea No sé quién la invitó Ok Porque siempre se pone muy extraña la cosa aquí, ¿saben? Eso es como una especie de camino o algo así Ahí hay una persona La verdad es que ni siquiera quiero acercarme Pero debo de Debo de llegar a mi habitación Porque ahí es seguramente donde está ocurriendo algo Se escuchan ruidos muy raros No sé si puede eliminar ese fantasma O no sé qué sea O sea, es como algo endemoniado, ¿no? Voy, 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 voy ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se levantó, se levantó, se levantó No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Ok, ok Está maldito eso Está maldito eso ¿Cómo? Ok ¿A dónde rayos fue? Señora, cuidado, ¿eh? Señora Señora, señora, cuidado ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 ¡Un coche! ¡Está volando! ¿Qué pasó? Les dije, les dije, les dije, les dije Que algo estaba raro Muy raro Voy a regresar a la casa Estaba a punto de llegar a la habitación Y obviamente todo esto ocurrió Ok, esto ya no me gusta Esto ya no me gusta O sea, la señora acaba de desaparecer Ah, ok Otra vez desaparecieron las cosas ¿Y los cuerpos? ¿Y los de la piscina? Genial Ahora me encuentro como un camino Justamente que me conduce hasta acá Donde eliminé a la persona ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es la señora No sé qué está pasando ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto es un exorcismo o algo así? Vean la corbata del padre Oigan, esos son todos los cuerpos que estaban allá Si entro por este lugar, me va a ver Si entro por este lugar, me va a ver Ok, ahora mismo voy corriendo hacia acá ¿Vamos? Ahí va a estar el padre Ahí va a estar el padre Está haciendo como un exorcismo o algo así Literalmente tiene cuerpos flotando Estoy literalmente enfrente de un exorcismo en vivo Y hay una cruz gigante detrás de mi cama ¿Y por qué todo en mi cama? O sea, ¿por qué? Tengo que eliminar a este padre Tengo que eliminarlo ahora mismo No importa nada O sea, tengo que eliminarlo ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Ah, ok, ok No, 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 no Debo de salir de aquí Debo de salir de aquí Voy a salir por esta parte para poder sacar mis armas o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que terminar con todo esto ¿Qué pasó? ¿Regresó la luz? Ok, elimino al padre ahora mismo Elimino al padre ahora mismo De hecho, me voy a poner el RPG Y lo voy a eliminar Vamos a hacer esto en 3, 2, 1 Lo siento, lo siento, lo siento Desapareció 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 ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Lo bueno es que lo eliminé Eh... ¿Dónde está todo? No puede ser No puede ser Todo está otra vez normal Comenta si irás a visitar la casa de Franklin a las 3 de la mañana Y en lo que lo piensas Te recomiendo este video Que seguramente te va a encantar Por cierto, deja tu me gusta Y también suscríbete al canal para llegar a 4 millones